Por eso, Familia América TV, recuerde que en momenticos, en blanco y negro, ¿ok? No se lo... no se lo pueden... Esté bien, ya. Siga, siga, no se preocupe, yo termino en dos minutos. No, que no puedo hablar con el televidente y usted está sacudiendo. No hace falta que le pongan algún botón, algo que se le haya caído. Ese botón está flojo, Carlos. Sí, no, no es así. Sí, pero yo se lo pongo. No es así, señor. Tú usas Toria Michi, tú no seca. ¿Ningún pelito de la nariz? No, no, señora. El pelo de la nariz también, también. Carlos, déjeme, déjeme trabajar, o que me hace falta. Pero usted debería estar descansando en su casa, usted está embarazada. No puedo, no puedo. Usted lleva dos años embarazada, señora. No puedo, no puedo, no puedo descansar. Tengo un part-time cuando salga de aquí, porque necesito... Toma asiento, por favor, toma asiento. Ay, gracias, Carlos, ¿me voy a presentar un ratito? Sí, claro, claro que sí. Ya me interrumpió de todas formas. Los pies que parecen dos macetas. Oh, my God. Señor, ¿usted cuándo va a parir, por favor? Bueno, si Dios y la Virgen me acompañan y sigo reuniendo como voy, en diciembre. Menos mal, ya diciembre, ya estamos a seis. No, 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 no. No, no, diciembre del 2015, estás loco. Yo para este diciembre no puedo parir, Carlos, no puedo. Todavía no tengo el dinero. Señora, ¿para diciembre del año que viene? Señora, a ver, a ver, a ver, espérate un momentico. Déjenme explicar. Efegenia, Efegenia, ¿qué pasó? Nada. No me asuste. No, no pasó nada. ¿No, que se me fue en blanco de pronto? No, no, no es en blanco, es que estoy muy cansada, Carlos, pero le decía, no puedo parir. No tengo, bueno, ya espacio tengo en la casa. Ya. Tengo a mi suegra en terapia intensiva. Los dos mayores están presos y la perra se perdió. ¿Y su marido, señora? ¿Sigue en el techo? ¿Su marido sigue en el techo todavía colgado? Bueno, fue a coger la gotera, se cayó, Carlos, ¿qué vamos a hacer? Él está colgado. Está colgado de la mitad para abajo. La mitad la tiene dentro de la casa y la otra mitad la tiene en el techo. Pero, señora, pero ese hombre se fracturó las piernas porque usted me lo dijo. Bueno, él se fracturó una pierna, pero ya le quitaron el yeso. Ahora lo que está en rehabilitación. ¿Cómo le hacen la rehabilitación enganchada de arriba? Bueno, yo con los dos gemelos más chiquitos, se los engancho uno de cada pierna. Y entonces él los va levantando y con eso se va. ¿Y la parte de afuera? No, no lo podemos sacar, Carlos, porque el problema es que para sacarlo del techo hay que abrir más hueco. Y al abrir más hueco hace falta más dinero para cerrar el hueco. No se puede. Pero el hombre se moja cuando llueve, señora. Ay, pero si él ni protesta, si él es un feliciano, Carlos, ese hombre es un cascabel. Ese hombre nada más que hace es reírse y reírse y fuma y se ríe, y fuma y se ríe, y fuma y se ríe. Es feliz. Mi hija ya le puso un tordito arriba como una casita de campaña para que no se me moje ni nada. Claro. Hablando de hija, Carlos, gracias a Dios, vamos mejorando. Le ha salido bien esa muchachita, le ha salido muy bien. Ay, qué buena me ha salido esaña como trabaja. Qué bueno, qué bueno. Consiguió trabajo. ¿Dónde, dónde, dónde? No sé dónde, pero es de noche. ¿De noche? Lo que pasa es que aquí la gente es mala. ¿Por qué? La gente es mala. Imagínense que le pagan en billetes de a uno. Esa niña llega a las cuatro de la mañana y a esa hora ella y yo ahí contando y contando y contando pesito por pesito. ¿En billetes de a uno le pagan? Normalmente se pagan en cheque a las personas. Efigenia. No, ni la voy a despertar. Efigenia. Ay. Carlos, ¿qué me vas a abortar? ¿Qué le pasa conmigo? Está bien, está bien. Váyase a su casa a descansar. Me voy. Usted necesita reposar, señora. Pero recuérdeme, consígame un part-time. Sí, sí. Por favor, a ver si acabo. Ya la niña, ya sabe las vocales y todo. ¿Ah, sí? Yo lo siento por la noche. Esa niña va a salir inteligente. Yo le voy a conseguir un part-time. A lo mejor nadie hay que tiene una niña para que usted la pasee por la playa. Déjeme eso, que eso mire cómo está. Usted no tiene mujer, Carlos, que le cosa. Déjeme eso en el camerino, que yo se lo voy a coser. Parece mentira. Un conductor como usted, con un botón roto. Está aprendiendo a coser ahora. Dos pesitos le voy a cobrar nada más que por cogerle el botón. Gracias, Figenia. Gracias. Muy amable. Ay, Dios mío. Qué buena. Esta señora es un alma de Dios. La verdad que es un alma de Dios. Pero no acaba de parir, ¿eh? Nadia. Vamos contigo.